Este es el programa Pymes Perú Radio y Televisión, espacio que llega a sus hogares gracias al Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymep con la Corporación de Radio y Televisión La Luz. Hoy saludando a cada uno de ustedes, amables oyentes, quienes se encuentran en los diferentes puntos de nuestro país, quienes están en Chota, en Máncora, en Trujillo, en Tumbes, Tingo María, Talara, en fin, Paita, Paiján, Nazca, por cierto, quienes nos escuchan en El Brahe, en Moyo Bamba, en Tingo María, en Talara y en todos los lugares donde escuchan la señal de Radio La Luz y este es su programa Pymes Perú. Por cierto, a quienes nos siguen a través de la www.radiolaluz.com para todos ustedes, un abrazo fraterno desde nuestra cabina hoy miércoles 2 de abril del año 2014 como todas las semanas para hablar de educación y tecnología para la competitividad. Ello es lo que nos interesa, cómo ser competitivos, no es suficiente crecer, es necesario crecer y desarrollarse, no es lo mismo, por cierto, si vamos solamente creciendo o desarrollándonos. Siempre hay que recordar las frases de Josefina Aldecoa, la educación es un proceso que no termina nunca. La educación sigue para adelante, sigue con sus exigencias, con sus realidades, con sus problemas, con sus virtudes, con sus necesidades. Pero hay algunas de ellas que son necesidades no cubiertas, no atendidas. Hay algunas cosas en la educación que solo se ha politizado y aún no se ha avanzado. Hay algunos temas que deben convertirse en prioridad y siguen siendo postergados. Hay algunos temas que deben ser difundidos con mayor ahínco, con mayor compromiso por parte de los medios de comunicación, pero que estos están postergados porque no les da rating o porque no les da dinero. Nosotros aquí en el programa de Pymes Perú Radio y Televisión actuamos diferente, hacemos comunicaciones diferentes. Y por ello, amigo, amiga oyente, quiero invitarle a usted a participar con nosotros hoy día para hablar sobre la educación y sobre cuánto estamos preparados para enfrentar un movimiento sísmico como el que ha sufrido anoche, ayer, justamente en la parte norte de Chile y la parte sur del Perú. Es decir, Tacna, Moquegua, sí han tenido realmente algún impacto. 8,3 grados ha sido realmente la definición de este movimiento sísmico que se dio como alarma que podría incluso ser un tsunami. Hasta el momento sabemos que hay dos fallecidos. En realidad, en Ica tuvimos cientos. Esto tiene que llamarnos a pensar. Frente a eso, ¿cómo está nuestra educación? ¿Cómo educamos para prepararnos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo ayudamos a nuestros niños? Pero para ello, quiero contarle dos notas que posiblemente son preocupantes. La primera nota, los 100 niños intoxicados, afectados por los gases tóxicos supuestamente de una fábrica en el distrito de Puente Piedra. ¿Qué les parece? Ayer tuvieron que trasladar a un centenar de escolares a diferentes centros de atención médica, entre ellos a la posta médica de las laderas de Chillón, al hospital Coyique, los niños, los estudiantes con síntomas de náuseas, vómitos, enrojecimiento de la vista y otros. De urgencia, de emergencia. Y la pregunta es, ¿por qué siempre tenemos que estar dando este tipo de noticias? Noticia 1, preocupante entonces, por parte de los padres de familia, ¿qué hacen los directores, los profesores que no se dan cuenta? ¿Qué cosas hay al entorno y qué podría dañar a los alumnos, a la salud? No solo de los alumnos, incluso del pueblo. Pero hay otra denuncia, hay otra denuncia. Techo de colegio inicial se desplomó en horario de clases. ¿Ah? 250 niños de las edades de 3, 4, 5 años. Me estoy refiriendo al centro educativo número 0025, con fraternidad peruano-mexicana, ubicado en el distrito de Los Olivos. ¿Qué les parece? Se cayó el techo. Se cayó el techo y no pasa realmente, sino por llevarlos a que estudien en otros centros educativos alrededor. Esta es otra preocupación. Hay que recordar que hace tres semanas aproximadamente dimos cuenta que Defensa Civil señalaba que en Lima hay 33 centros educativos que no están en condiciones para desarrollar las clases formales. Ojo, han sido prevenidos. Posiblemente esto sea uno de ellos, uno de los centros. Pero no solo es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes recordarán que el 25 de marzo anunciamos alumnos estudiando en baños del colegio en San Martín de Porras? ¿Se acuerdan? Que les hablamos del Centro Educativo 3033 Andrés Avelino Cáceres. En el baño recibiendo las clases. Pero no solo es en Lima. En Pucalpa, el profesor Santiago Vicente, a la cual esperamos no tomen represalia las autoridades, porque a veces toman represalia cuando se denuncia, ha presentado un video donde el Centro Educativo Hipólito Unánue, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Pucalpa, los alumnos llevan un baldecito para sentarse, o llevan un banquito, o un tronquito, pero ese es su asiento. Y pienso, entonces, que su piernita será la mesa, donde respalda su cuaderno. Pero, ¿en qué época nos encontramos? En pleno siglo XXI, donde la tecnología avanza, donde el Perú crece, donde las reservas internacionales que el Perú tiene hoy día, nunca antes en la historia lo ha tenido. Un país que, por un lado, ha capeado bien a la crisis internacional, que está creciendo, pero un país que su educación está en la última rueda del coche. Un país con políticos y politiqueros que no andan preocupados por la realidad de sus electores y de su pueblo. ¿Cómo si un país crece y tiene desarrollo puede caerse los techos de un colegio? ¿Cómo puede un niño recibir clases sentado en un balde de pintura? ¿O en un tronco? ¿Cómo puede un niño recibir clases en el baño? ¿De qué estamos hablando, señores, políticos, señores, autoridades, padres de familia, profesores? ¿Razón tienen de ubicarnos en el último lugar? No basta de promesas, basta de hechos. Me genera una reacción en lo profundo de mi vida. El solo pensar y ver a un niño colocando su cuaderno en sus piernas, sentado en un pequeño tronco o en un balde de pintura. No es posible. ¿Dónde están las autoridades? No es suficiente que alguien denuncie o que alguien salga a decir ya lo vamos a solucionar o ya lo trasladamos de este centro educativo al otro centro educativo. Esa no es la solución. Díganos usted, señor, ya le hemos puesto 50, 100, 200 carpetas. Díganos usted, señor, hemos reparado los salones. Están en perfectas condiciones. Pintados, refaccionados, baños limpios, áreas verdes, bibliotecas equipadas. Díganos eso, por favor. Háganos llegar la señal que el Internet ya es utilizado por los estudiantes. Que ya utilizan el laboratorio de la tecnología. Que ya pueden acceder a intercambiar opiniones con sus similares de otros países. Eso es globalización, eso es competitividad y eso es lo que necesitamos en el Perú. Formar hombres y mujeres competitivos a partir de dotarle de herramientas idóneas. No quiero seguir en esta misma preocupación solo. Quiero preocuparme con ustedes y, claro, usted puede opinar. Si usted tiene una denuncia, si usted tiene una opinión, si usted tiene una propuesta sobre la educación en el Perú, llámenos al 330-5656. 330-5656. Y, por cierto, mi colega Daisy Padilla se ha sumado ya a esta cabina para expresar sus puntos de vista sobre la educación y sobre lo que viene de cuando en cuando alarmándonos estos movimientos de la tierra. Llámese 8,3 o llámese 5,2 o llámese 6,5, pero son movimientos y son advertencias. ¿Cuánto estaremos preparados? Es la gran pregunta. Adelante. Hola, Rómulo, ¿cómo estás? Buenos días. Y sí, pues, el sismo, ¿no? El tema de ahorita. Pero la sorpresa en Chile es que la gente muy ordenada, la gente muy calmada, no hay muchos fallecidos para la magnitud que ha tenido este sismo. Habría que preguntarnos si en nuestro país pasaría lo mismo. Habría que preguntarnos cuántos de nuestros oyentes o cuántos de aquí en cabina inclusive tenemos la famosa mochila de emergencia. Levante la mano el primero que tiene una mochila de emergencia. Bueno, no va a ser posible que levanten la mano porque no los podemos ver, pero usted puede levantar la mano, ¿sabe cómo, amable oyente? Llamando al 330-5656 y comentarnos, dar su opinión, dar su sugerencia sobre el sismo y sobre la educación en nuestro país que finalmente es parte de la educación todo esto. Vamos a seguir entonces en esta preocupación. Pero, ¿qué opinas sobre la situación ahora de nuestra educación? Hemos dado cuenta de cómo se encuentra la infraestructura de nuestros centros de educación en el Perú. No solo en Lima, también es señalado en Pucalpa. Rómulo, es que en el tema de la educación, cuando empiezan clases, esta suerte de prácticas que se hace con los alumnos para iniciar clases, no solamente es en la infraestructura. Por ejemplo, ¿no? Ahora ya hace reciéncito, dos o tres días, se vio un centenar de alumnos intoxicados en ICA con los productos de Jalí Warma. Con el famoso Jalí Warma, viene intoxicando las declaraciones de la ex ministra, que ya se fue, quien dijo que ella no aseguraba que no volvieran a suceder estos casos, ¿no? Puso ejemplos en otros países de que estos tipos de programas siempre generan malestares y siempre tienen cuotas de alumnos, inclusive fallecidos. Entonces, esto no puede ser así, no puede funcionar así. Creo que Jalí Warma, personalmente yo no estoy de acuerdo con este programa de alimentos a los niños, porque se les hace mucho daño a su salud. Dos, es que es demasiada corrupción. Y tres, pienso que con todo este tema de social, los padres de familia, padres y madres se acostumbran a... hay el desayuno, ¿no? Hay el lonchecito gratis. Entonces, ya no se preocupan por producir más o por alimentar bien a sus hijos. Pienso que estos fondos se deberían destinar a mejorar infraestructura, quizás a otros tipos de cosas, ¿no? Cómo generar puestos de empleo para los padres que tengan mejor calidad de vida a sus hijos. Pero ya los programas sociales, de hecho, los mismos padres dicen, viendo a otros que se acostumbran a lo fácil, a estirar la mano. Y luego tenemos los problemas, o sea, niños intoxicados. No podemos seguir viendo a niños sufriendo de esta manera. Esto es un tema, por un lado, mal acostumbrados. Por otro lado, digo mal acostumbrados para aclarar lo siguiente. Que muchas veces los programas sociales lo que han hecho es de enseñar a los padres a depender de la existencia justamente de esos programas. Es que cuando empiezan clases, ya uno sabe, ¿no? Siempre hay, ahora Jali Warma, siempre hay un programa que te ayuda. Me parece bien en algunos, pero ya mucho tema social y no funciona y el papá se acostumbra y ya no se preocupa porque su hijo lleve una lonchera, porque su hijo vaya bien vestido, ¿no? Ya hay cosas que el Estado de lo tiene que dar y que lo toman como una obligación que deben de darles, ya no lo toman como una ayuda. El Estado impone dinero ahí y empieza el mal uso que se le da. No llega de como debería servir a un niño, sobre todo a los niños que son nuestro futuro, quienes deberíamos de cuidar. Ahí tú mencionabas estos alumnos que van cargando sus banquitos, ¿no? El país crece, el Perú económicamente está yendo para arriba y de pasos agigantados. Por lo menos es eso lo que se ve. Pero, ¿qué hay de esas escuelas? ¿Qué hay de esos alumnos que aún tienen que caminar? Horas de horas y lo veíamos, ahí en Apurímac, por ejemplo, ¿no? Es increíble la forma como aún se sigue trabajando el tema de la prevención, por un lado. Por otro lado, las políticas responsables por el lado de los gobiernos regionales. Porque tengo que pensar que el tema no pasa solo porque, ¿qué dice el presidente Ollantumala? No, el tema de gestión... ¿O qué dice el ministro de Educación? Las direcciones regionales de Educación tienen justamente la responsabilidad de velar por la jurisdicción, valga la reabundancia, de su región. Pero en el caso de Lima, para remitirnos al caso de los niños estudiando en un baño o el caso de los niños donde se cae el techo o intoxicados, que no es la primera vez. ¿Y si es un programa de ayuda? Aquí sí hay responsabilidad, digamos, más directa, incluso del propio gobierno central. Y a eso quiero acuñar. Por un lado, es el gobierno central, es el gobierno regional, son los gobiernos locales. Pero, ¿dónde está su congresista de la República? Congresista que fue elegido justamente para representar, para fiscalizar y para legislar. ¿Dónde están las autoridades a quienes le pagamos todos los peruanos? Esto de los congresistas es lamentable porque se deja ver la pobreza política que existe en todos estos congresistas que están allí. Alguien decía, mejor los dejamos encerrados a todos en el Congreso, ¿no? Sería mucho más fácil que sacarlos. Imagínate, ahora están activando y desactivando bombas, cuando en realidad deberían estar fiscalizando, deberían estar viajando a sus regiones para ver que esto funcione, para ver que estos niños tengan mejor calidad de educación. Ahí lo que sí quiero resaltar es que el gobierno regional de Lima, Javier Alvarado, mencionaba en una ponencia que escuchamos en Cierre Porta Ahora que sus profesores de toda la región Lima, todos están teniendo una computadora, por ejemplo. No están siendo beneficiados con una laptop, que esto les sirve a ellos. Además de una laptop, tienen un proyector también. Bueno, esperemos que esto sea tan cierto. No quiero ni dudar ni creer, mientras no nos conste. Porque recordarás cuando estuvimos por Barranca haciendo algunas entrevistas, encontrábamos, por ejemplo, el tema de que a los colegios, que ese es otro tema ya de responsabilidad administrativa, los robaron las computadoras. Entonces, acá hay tareas compartidas. Por eso digo, no estoy ni afirmando, ni negando, ni acusando, pero sí digo que hay tareas compartidas entre el gobierno central, regional, municipal y las propias autoridades administrativas, en este caso, del centro de estudios. Lo cierto es que nuestra preocupación va más allá de que se cayó el techo. Porque si hoy se cae el techo de un centro educativo, ¿qué puede pasar mañana? ¿O qué estará pasando, digo, con esos 32 colegios, centros educativos que INDECI señaló hace tres semanas, que estaban en condiciones definitivamente deficientes como para poder operar las clases? Pero eso sucede en Lima, a unos cuantos kilómetros del Congreso de la República, a unos cuantos kilómetros de Palacio de Gobierno, a unos cuantos kilómetros del Ministerio de Educación. Y aquellos que viajan días enteros, por ejemplo, los profesores que acaban de trasladarse, hace cuatro días se acaban de salir de Iquitos en su embarcación, cuatro días rumbo por el río Napo, por el río Tigre, por el río Itaya, por el río Nanay, por el río Marañón, rumbo al Amazonas hacia adentro. Estos profesores que van por largos días viajando para enseñar, terminan muchas veces siendo olvidados. Tú recordarás, Daisy, del profesor Huitoto, del grupo étnico Huitoto, Fermín, bueno, se me fue el apellido, abandonado en Huaycán con un severo cuadro realmente de salud, postrado en una cama, a quienes incluso le robaron su sueldo, no le pagaron su seguro a la FP, y por lo tanto no tiene acceso ni a pensión ni a salud. Y que, bueno, ahora ya lo tiene acceso por otros medios que gracias a Pymes Perú se peleó y gracias a algunas autoridades como Wilfredo Guzmán del Conay o el congresista Víctor Grandes del Congreso, se hizo posible. Pero ¿cuántos profesores están realmente en situaciones abandonadas? Entonces, no es solamente una preocupación, esto tiene que partir por una decisión política y de gobierno, ¿no? Y estoy preocupado por ello. Cierto, con esto del profesor Fermín Gutiérrez, que vive en Huaycán, aquí nosotros, desde aquí de Pymes Perú, pudimos ayudar en algo a que mejorara su situación. Es lamentable, él perdió la salud, se cayó del segundo piso por auxiliar a un alumno, quedó en situación de grave, luego quedó en una silla de ruedas, una persona con discapacidad ahora. Y fíjate que la UGEL no solamente traficó con su puesto en Iquitos, en Nauta, exactamente UGEL-Nauta, ¿no? Traficaron porque los funcionarios de UGEL-Nauta vendieron su puesto de trabajo a otros y le hicieron creer que realmente estaba con un destaque. No fue así. Segundo, que lo cesaron por ser una persona con discapacidad y que ya no podía trabajar. Imagínate tú la UGEL cesando a una persona con discapacidad. Si el Estado hace esto, ¿qué esperamos de otras personas? De hecho, nosotros hicimos una serie de gestiones, incluyendo al gobierno regional de Loreto, denunciamos, vino una comisión de Loreto, de eso estamos contentos. Pero no podemos vivir siempre en esta ida y vuelta, buscando, anunciando, cuando lo que deberíamos dedicarnos es a decir, mire, qué importante el invento que se encontró en el colegio tal. Los profesores y los alumnos presentando una nueva propuesta tecnológica o una nueva propuesta pedagógica, un nuevo método didáctico. Es decir, en lugar de estar dando espacios para hablar de las pérdidas y de las preocupaciones solamente, deberíamos estar dando cuenta de avances de desarrollo. Pero, ¿qué hacemos? Amigos oyentes, ¿qué hacemos? A veces también los padres de familia no participan, no actúan, no asisten a las sesiones, por ejemplo, de los padres de familia, no asisten a las reuniones de trabajo cuando los profesores piden que los padres concurran. Entonces, hay una responsabilidad compartida, por un lado, y las autoridades, por otro lado, son los padres de familia, es la propia sociedad. Nosotros, amigos oyentes, hemos abierto y tenemos abiertos nuestros micrófonos, usted puede opinar sobre nuestra educación en el Perú, llamando al 330-5656, o usted puede alcanzar una sugerencia al colegio donde están sus hijos o sus sobrinos o sus nietos. Por ejemplo, en algún momento abrimos los micrófonos y hablábamos de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Hoy día, estamos hablando del, hoy día es el día de la concienciación del autismo a nivel mundial. Pero, si usted no opina, si usted no actúa, entonces usted es una de las personas que no le interesa que mejore la situación de sus hijos, que mejore la situación de la educación en su comunidad, en su pueblo. Hablando de educación, cambiando ya el, digamos, el tono del mensaje a una experiencia exitosa de una emprendedora que fue realmente de Lima a conquistar espacios en Hong Kong, en China. Una emprendedora que nos cuenta cómo realmente empiezan a trabajar y empiezan a salir adelante. Es una experiencia que debemos de, ojalá, imitarlo. Rómulo, imitar muchos, ellos, estos artesanos que ahora están ubicados en el conglomerado, pues, de artesanías de Miraflores. Nos cuentan sus historias, ¿no? Nos cuentan en los años del terrorismo, cómo vinieron huyendo desde sus regiones con sus familias, muchos de ellos a ser ambulantes, muchos de ellos a probar suerte, les quitaban su mercadería cuando eran ambulantes, todo lo que han tenido que pasar, historias tristes, pero ahora son historias felices. Estas personas han sabido salir adelante y han sabido enseñar también a otras personas, a sus hijos, a sus esposas y están cuidando, están llevando este legado del arte tan milenario de generación tras generación. Vamos entonces a escuchar inmediatamente a una de las emprendedoras exitosas. Continuando con nuestro recorrido a los centros de comercialización de la artesanía peruana, llegamos ahora a un nuevo centro, señor de Zipan, y vamos a conversar con su presidente, el señor Luis Paucar. Bueno, en este marco de las celebraciones de la artesanía, estamos nosotros identificando todo el valor que ustedes desarrollan a través de su creatividad y sus manos. ¿Cuál es su comentario sobre la artesanía aquí en este lugar? Agradecer este gesto de parte de ustedes hacia la artesanía. En realidad, en esta semana artesanal que la municipalidad de Miraflores está realizando en esta quincena una serie de actividades, a lo cual estamos incluidos todos los centros artesanales de aquí de Petitual. Hablando específicamente de la asociación Señor de Cipan, tiene una fundación o una, fue creado en el año de 1994, tenemos 18 años de institucionalidad, albergando a todos los artesanos. ¿Cuánto lo integra? Somos 28 socios, entre ellos inicialmente se creó a los señores productores, quien les habla por sí, soy de San Pedro de Cajas, de la provincia de Tarma, departamento de Junín. Mi especialidad en la artesanía es en los telares, en los telares de San Pedro. Bien, acá estamos haciendo día a día viendo la posibilidad de mostrar nuestro trabajo cada uno de ustedes. Qué importante. Ahora, ¿cuánto de apoyo reciben ustedes por parte del Estado, por parte de la municipalidad, en todo caso de Miraflores, al trabajo del artesano en este lugar? Mayormente en estos años hemos tenido el apoyo de la municipalidad en el sentido de la promoción que se está realizando en este distrito, directamente o indirectamente. En cuanto al Estado, lógico, nos da esa facultad de poder participar en los pymes, directamente en las ferias para los artesanos. En este recorrido por los mercados de artesanía en el distrito de Miraflores, algo en particular estoy encontrando de toda la belleza de la creatividad y el arte de los hombres y mujeres, algo hay en particular. Esta vez encuentro a Emma Mancilla Rojas y lo primero que he podido encontrar es este tema de las normas técnicas, la cual no he visto todavía en ninguno de los establecimientos. Vamos a hablar con ella en todo caso. Muchas gracias por recibirnos en su tiempo. Gracias, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, primero que estoy contento por un lado y por otro expresando mi admiración porque pocos artesanos se preocupan en tener las normas técnicas. Bueno, gracias a la ayuda de Mincetur y PromPerú salió un programa de las normas técnicas el año pasado y la llevé de las 5S. Las 5S es justamente referido a esta primera etapa de la calidad. Eso es lo que estamos hasta aquí descubriendo. ¿Qué más tiene que mostrarnos Emma Mancilla? Digo en la muestra para simplemente satisfacciones porque su trabajo habla de por sí solo. Bueno, yo soy una artesana de parte de la zona de Ayacucho. Mis padres eran tejedores ayacuchanos y me casé con Gerber Mesa que viene de padres de plateros de San Jerónimo. O sea, fusionaron del arte del tejido con la plata. Así es, efectivamente. Y he tenido que, he llevado también un programa en el programa 10.000 Mujeres un diplomado en la Universidad del Pacífico. Un diplomado de gestión empresarial y he tenido también la oportunidad ahora hace 15 días de participar en la HDK de Hong Kong. Ahora, en Hong Kong definitivamente ha participado con los productos que vamos a mirar a continuación. Es decir, es una maravilla la cual nos va a poder mostrar. Bueno, en principio aquí está la marca H, dice aquí Uring Huanca y aquí está el HKTDC de Hong Kong. Entraban con su celular y acá me veían todo como empresa. ¿Qué empresa era yo con esta? Qué importante de nuestra artesanía peruana y nuestros empresarios del Perú puedan estar en los espacios más relevantes para poder justamente conocer. Tenemos aquí un reporte de un periódico. Es de gestión que me hizo en el 2011 también a raíz del curso de gestión empresarial que yo llevé en la Universidad del Pacífico que eran para pequeñas empresarias que fue un curso gratis y yo estoy muy agradecida a la Universidad del Pacífico que nos va capacitando también a la Municipalidad de Miraflores que me dio mi diploma y también estuve en la Cumbria PEC de mujeres empresarias yo pienso que las mujeres empresarias los artesanos tenemos nacemos con un arte pero tenemos que capacitarnos constantemente para estar a la par con el crecimiento del país ayudar al crecimiento Más aún estoy interesado en conocer usted me ha dicho que todo esto no es pintado esto es plata con piedra a ver muéstrenos por favor Todo esto es incrustado y esto tiene piedras y conchas y justo en Hong Kong me preguntaban si era pintado y yo decía que no que todo esto es piedras naturales conchas como todos sabemos que Perú tiene mucha materia prima y la mercadería tuvo mucha acogida en Hong Kong Ahí el detalle de dos aspectos importantes una mujer emprendedora que bien lo señalaste hace algunos minutos viene de la familia de la zona más violenta en la época del terrorismo de Ayacucho pero sigue los pasos de los padres y concibe ahora una mentalidad de no quedarse solo como productora de una artesanía fina en plata y piedra preciosas sino de prepararse en todos los cursos posibles para entrenarse porque tiene las 5 S ha desarrollado el curso en la Universidad del Pacífico sobre gerencia eso es una muestra de la visión a largo plazo no quiero seguir en lo mismo quiero ser diferente y al punto de tomar la decisión tomar maletas ir a Hong Kong 5 cosas hay que vencer para llegar a Hong Kong con productos para vender número 1 el idioma primer problema número 2 China es un gran competidor industrial la artesanía lo vende por cantidades número 3 la alimentación no es lo mismo comer torros chaufa en Lima que comer torros chaufa en China número 4 necesitas hacer una inversión para llevar tus catálogos tus muestras ya es una inversión para ver si va a funcionar o no va a funcionar y número 5 tienes que leer tienes que informarte medianamente para entender la cultura y para entender los contextos de tus posibles compradores donde vas a competir con proveedores de otros países del mundo porque no eres el único la señora hizo frente a los 5 a los 5 elementos aparentemente difíciles lo convirtió en posibles y que dice Daisy no pueden ganarnos porque nosotros tenemos la mejor materia prima tenemos la plata las piedras que tenemos no lo tienen los chinos y yo diría algo más la capacidad de nuestros empresarios es mayor que de los chinos solo que son pocos los que tienen la posibilidad y la oportunidad de poder conquistar esos espacios así es Rómulo el éxito de esta empresaria y de muchos de los empresarios como se reflejan los años y para aquellos que nos están escuchando y dicen wow como es exitosa como es exitoso aquel que decide ser un emprendedor decide ser una empresa tiene que saber así tiene que estar completamente seguro tiene que entender que va a pasar por muchos tipos de cosas no muchas barreras va a tener que salir va a tener que buscar va a tener que invertir en prepararse no tiene que verlo como un gasto va a tener que buscar salir a ver nuevos mercados reunirse y también va a tener que caerse y levantarse porque de ahí vienen las experiencias ahora gran soporte aquí de la señora la familia ha dicho con mi esposo fuimos yo no sé si el esposo es el negociador o el asesor pero lo cierto es que ha señalado que con el esposo decidieron ir a conquistar estos nichos de mercado en Hong Kong así es lo otro importante cuando uno decide hacer un tipo de producto o hacer un tipo de empresa en cualquiera que fuera cuán importante es buscar tu nicho de mercado cuán importante es buscar a qué público quieres llegar hay una artesana muy exitosa nos comentaba ella hace moda ella hace estos tejidos a mano y ya moda moda que cuesta o sea ella está hablando de tendencias ella se va a París se va a Miami se va a Italia se va a Nueva York a ver estos desfiles de moda que hace y ella viene y lo replica aquí pero con la tecnología y con la calidad que nuestros productos peruanos saben hacerlo y porque ella dice yo estaba a punto de irme de Petitoar por ejemplo pero por qué no se fue porque entendió que hizo que tenía que innovar y ahora nadie la copia innovar innovar competitividad son los elementos de importancia para el desarrollo de nuestros emprendedores y de hecho va sumándola el número de fallecidos por este sismo de magnitud 8,2 la cual sacudió el norte del país de Chile y de hecho la presidenta Bachelet declaró la catástrofe en tres regiones del país sureño y han señalado que al momento hay obviamente seis fallecidos y por cierto pues están haciendo la suma de cuántos heridos y cuántos daños ha dejado o está ocasionando sin embargo debemos de señalar que en esta magnitud comparado a lo que fue en nuestra realidad peruana donde sufrimos si ustedes recordarán aquel 15 de agosto del año 2007 y si ustedes recuerdan donde a las seis de la tarde con 40 minutos aproximadamente se sacudió más o menos por dos minutos casi tres minutos a nuestro país con un epicentro localizado ciertamente a 40 kilómetros al oeste de Chinchalta realmente Ica Pisco principalmente y Chincha fueron grandemente afectados recordemos que ese fue un siniestro que tuvo una magnitud de aproximado ocho grados en escala sismológica de magnitud dice el momento dijeron que era una escala nueve en la era nueve en la escala de Mercalli pero cualquiera fuera la razón nosotros perdimos allí 595 vidas o sea si comparamos con lo sucedido ayer en el sur del Perú bueno no hay muertos todavía no se conoce del Perú norte de Chile en este caso si comparamos seis fallecidos obviamente a nadie nos gusta hablar de fallecidos ni siquiera de uno pero si hacemos digamos una muestra que en el caso peruano perdió 595 vidas 2.291 heridos 76.000 viviendas destruidas e inhabitables y 431.000 personas afectadas definitivamente es un cuadro bastante distante por decir menos claro los más afectados en ese momento fue Pisco Ica Chincha Cañete Yauyos Guaitará y Castro Virreina pero eso no significa que se quedó allí hay que entender desde el año 2007 estamos en el 2014 y aún no se ha terminado de rehabilitar estos pueblos aún no hemos terminado de construir lo destruido Chile ayer hicieron una muestra que me pareció sumamente ejemplar para medidas de prevención al momento de iniciar el movimiento sísmico los celulares de los chilenos recibían un mensaje hablado anunciando que recurran a un lugar seguro la alerta de emergencia defensa civil en el Perú o las instituciones responsables ¿con qué nos avisarán? anoche cuando hubo la bulla de posible maremoto en la costa verde se cerró tsunami se dijo se dijo un tsunami se cerró el acceso del transporte por la costa verde porque se señalaba que se habría retirado las olas del mar a unos 5 a 7 metros y claro es un indicador que podría ser un tsunami ¿con qué se avisa al pueblo? ¿con qué avisan en la punta en el callao al pueblo? ¿con campanas? ¿con cornetas? ¿con silbatos? ¿con megáfonos? ahí está la gran pregunta ¿dónde está nuestro avance tecnológico para avisar? la tele pero la hora que hay el movimiento se va la energía eléctrica y te quedas sin tele y muchas veces sin señal incluso de teléfonos se va la señal incluso de los teléfonos si se cae una antena se va la señal entonces ¿qué nos falta en el Perú? en el año 2013 la información indica que hubo aproximadamente bueno no aproximadamente dice hubo 217 sismos de mediana magnitud ojo 217 sismos de mediana magnitud en el 2013 en el Perú cuidado la gran pregunta amable oyente ¿a quién esperamos que nos entrenen? cuando hay simulacros de sismo ¿dónde está usted? esa es la gran pregunta o sea la cultura de la prevención de no lamentar después yo recuerdo haber viajado para contribuir en el socorro cuando hubo el problema en San Martín en Rioja Muyobamba Nuevo Cajamarca qué difícil se hace para movilizarse para ayudar a la gente y te parte el corazón ver que se quedan sin casa y con las justas conseguir unas carpas para auxiliar un poco de agua algo de comer pero eso se puede por lo menos minimizar los daños como en el caso de Chile fíjate a mí me parece interesante la construcción de las viviendas que tiene yo estaba en Iquique y he visto las viviendas subiendo a un cuarto piso y veía que no tienen paredes tan gruesas que no tienen tanto cemento y tanto ladrillo que son construcciones antisísmicas que si te agarra posiblemente una pared de estas no tiene el mismo efecto que si de un ladrillo de una piedra o de una pared de adobe el tema antisísmico la construcción antisísmica ahí hay una responsabilidad de las municipalidades los cerros se desprenden pero es es menor es menor la casa en los cerros sin autorización municipal sin estudio de la de las autoridades o de los especialistas están asumiendo su propio riesgo pues están corriendo su propio riesgo y claro las municipalidades tienen mucho que ver aquí porque de ellos es la tarea de vigilar la construcción de las viviendas